Argentina, mami, 24 para el siempre Me despierto un poco transpirado y con temor Entre drogas y botellas buscando el encendedor La fe ciega y una media de cada color Me matan tus ojeras o me mata este calor Y salgo temprano solo para llegar tarde Enamorándome de la que nunca va a amarme Me viene a ver por madre que me odian sus padres Debe ser por esa droga que se ve en el parque fino Como la marca de sus zapatos Paseo con la rubia mientras me prende un tabaco Viene conmigo solo pa' pasar el rato Yo le cocino mientras me limpian los platos Mami, te veo al rato, los ángeles me esperan No hay tiempo pa' pensar en esta vida pasajera Se manifraza un día más de otro cualquiera Paralizado en calzoncillo abriendo la heladera Despierto un poco transpirado y con temor Entre drogas y botellas buscando el encendedor La fe ciega y una media de cada color Yo no traigo mensaje solo les traje sabor Eso no es música, no es droga Baby, baby Baby Baby